Hola chicos que tal estamos de regreso con esta serie de Pac-Man Vamos a comenzar a continuar donde nos quedamos Vamos a ver si se quedó grabado Si, si se quedó grabado entonces vamos a continuar Seguimos en Quest y a la aventura Nos habíamos quedado ahí Si les digo yo creo que voy a pasar de estas tres puertas Voy a bajar un poquito ya que no traigo los audífonos Me está dando mucho, mucho, mucho el ruido en los oídos Entonces, bueno no el ruido, el sonido de la música Entonces vamos a empezar con este Con este Parte del mapa Pero si, realmente este juego es Bastante entretenido Y las primeras misiones son Muy fáciles, pero el problema viene Más adelante Ya que Corremos, corremos Ya que este Los episodios del espacio Y hay otros Yo me acuerdo el del espacio Que está muy complicado Y esta la vamos a ocupar como llave Quítate pajarraco Y pavo Jeje Vamos a continuar A ver, aquí era para abajo Creo que sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La cristal la pe No Quiero salir Bueno, voy a salir Una Otra vida Yo creo que estos episodios Lo estoy pensando Y hacerlos Como que cortos Para que Se disfrute un poco más la serie De no intentar pasarlo tan rápido Sería Cuando pase un nivel Pues Pues Creo que no era para acá Ah, sí Y ahora ahí está la Vamos Les digo Hay en ciertas partes Donde no me voy a estresar Por conseguir las letras Porque Realmente se alargan Un poco el video Ay Oh Moron, moron Estamos en la granja Saca abajo Yo lo sé Espero que no se escuche La tele Ya que la tengo prendida Y si se escuchan Pues a ver Si se adivinan Que es lo que estoy viendo A ver Vamos a ver Por acá Por acá Ah, sí Ya me va a correr Vamos a ver Vamos Vamos Ay Aquellos que estén viendo El video Y jugaron este juego O alguno anterior O alguno anterior Díganme que recuerdo Les trae El El video De De esta nueva serie Ya que Pues a mí Yo lo jugaba Con unos primos O amigos Y Yo digo Realmente No me lo acabé Pero Era muy entretenido Bastante entretenido Este juego Ay, si subiera la puerta Otra letra Otra letra Ahí está En este Episodio No sé No sé si entrar a esa puerta Ahorita voy a conseguir El ítem Pero no sé Si entrar realmente Bueno Bueno Voy a hacer todo En este capítulo Ya Veré más adelante Si los demás Vale la pena Hacerlo Entonces Lo vamos a meter aquí En esta parte A ver si lo completo Estas ya son como El Pac-Man clásico Ay, 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 ay Ay, 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 ay Déjame, déjame Ahí vienen todos Uno Uno Wee, 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 wee Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Órale ¿Qué dijiste Ya huí No, chiquito No Aquí todos Romidos No, no es otra vez No nos faltan Pocas Se falta terminar Estas partes Ay, 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 ay No, ahí muere Era broma Ah, me alcanzan Me alcanzan Auxilio, auxilio Ya casi lo acabo Ah, me faltan Ah, me falta Este Me corretean Me corretean Auxilio Y Lo acabe Bueno, pues continuemos Con la is... Con el juego Ya creo que falta poco para Poco o la mitad para terminar este Esta parte del mapa o juego o misión Ahí está Pac-Man Una llave ¿Para qué era esa llave? Pues la recuerdo No recuerdo para qué era esa llave Creo que por aquí puedo subir Para aquí era, para aquí era Vale 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 Casi me caigo No recuerdo para qué era esa llave Maldición Tengo que regresar, ¿no? Pero no, ya no hay ningún lugar También puedes hacer esto con las... De... Y acabamos Y acabamos Quisiera ya saber para qué era esa llave Batman Eh, para acá, para acá Para acá, para acá Otra vida Otra vida Vidas al por mayor Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Corre, 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 corre llévate todo, llévate todo, para creer esa llave díganme miles de vidas creo, creo que es para el mapa siguiente porque llevo la llave se me quedó la llave y parece ser que es para el mapa siguiente y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este episodio y nos vamos a despedir como la vez pasada con un cañonazo, antes de eso recuerden suscribirse, si les gustó el video darle like si quieren seguir y saber de las demás cosas o videos que estoy haciendo pues suscríbanse al canal y síganme en facebook en la descripción va a estar la página por si gustan y eso es todo, nos vemos hasta el próximo capítulo de esta serie o de las otras que voy a estar haciendo nos vemos chavos, cuídense, hasta luego y... ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.